Música Datos sobre cómo sobrevivieron los huesos de Naya, los restos más antiguos y completos recuperados en América, así como de las especies de animales halladas y la tecnología usada para su descubrimiento, serán explicados por los investigadores principales del proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro. En una serie de conferencias que impartirán mañana martes 12 de marzo en el Museo Nacional de Antropología, los especialistas explicarán detalles sobre sus hallazgos en el Cenote Hoyo Negro, una cueva subacuática cercana a Tulum, Quintana Roo y descubierta en 2007. Esos trabajos son impulsados por la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto en aguas continentales como marinas de la República Mexicana. La cueva fue descubierta por los espeleobusos Alejandro Álvarez, Alberto Nava y Franco Antolini, quienes forman parte del proyecto espeleológico Tulum. El esqueleto humano conocido como Naya corresponde a una joven que murió cuando tenía entre 15 y 17 años de edad, la cual vivió hace casi 13 mil años en lo que actualmente es la península de Yucatán. Esta osamenta es la más antigua y más completa recuperada en el continente, además de que se le considera uno de los eslabones faltantes para confirmar que algunos nativos contemporáneos provienen de grupos humanos que cruzaron desde Siberia por el actual Estrecho de Berín hacia América. La serie de conferencias podrá ser presenciada de las 19 a las 21 horas del martes 12 de marzo en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, Notimex.